Pasó como... ¿Qué será? Un año, año y medio, después de lo que la gente pensó que iba a suceder. La gente decía que nunca iba a pasar, que no era viable. Lo sucedió, ok. Steve de Minecraft está en Smash. No puedo decir que me sorprende, la verdad, porque no lo hace. Siempre supe que era una posibilidad. Y... Obviamente también hay que recordar que Sakurai no decide que monos entran a Smash. Nintendo va con Sakurai y le dice... El próximo DLC de Smash va a ser este, a ver cómo le haces. Entonces... Pues sí. Los memes se han vuelto realidad. Lo único que puedo decir es... Me alegro no haberme despertado a las 8 de la mañana nada más para ver eso.